los chicos vamos a continuar con la serie de los vídeos que estamos haciendo sobre bing vale en este caso vamos a empezar con lo que está relacionado con la clase 6 que sería con la parte de crear estados de pago y facturas vale ahora primero vamos a definir qué cosa me estaba con estado de pago es un modelo intermedio que vamos a tener entre la certificación que ya tenemos hecha vale y la factura que vamos a contabilizar vale este modelo lo hacemos dentro de bing y vamos a permitir que a partir de él se cree en la factura que ya podemos hacer un tanto dentro de bing porque está vinculada con contabilidad como llamarlos directamente de contabilidad entonces para eso vamos a entrar ahora este modelo está a nivel de obra y tiene que ver con todos los presupuestos que están en ese momento con una parte certificada por decir así los avances de obra que tengan vamos a venir aquí el signo más y vamos a entrar aquí a estado de pago y vamos a crear una vez que tenemos acá trae datos precargado como por ejemplo la obra si queremos asociar un objeto de obra podemos marcarlo desde acá también trae ya la retención que está definida en la obra lo pone aquí cuando pongamos valores acá nos va a decir aquí cuál sería el valor por retención de garantía nos va a decir aquí está diciendo el avance que tiene esta obra con las certificaciones anteriores que están 1.86 por ciento vale tenemos acá este check que dice facturar a ver y descuento que sería para facturar este incremento que nos da tener una plantilla a ver y descuento vale luego tenemos acá si queremos aplicar las restricciones o no si lo quitamos acá pues sencillamente no vamos a ver restricciones y aquí tenemos dos opciones le bajamos manual y agregamos el valor que queramos certificar porque queremos sentar certificar a ver o que queremos y así vamos a certificar 10.000 euros porque los próximos acuerdos ya está o certificó realmente buscar un estado de pago de pago directamente desde certificaciones cuando marcó esto acá me aparece el monto este dice cargar monto vale porque de que va a depender de las certificaciones que voy a darle cargar monto y él me va a buscar de todos los presupuestos que de alguna manera ya yo los había certificado o sea por el concepto que haya sido ya sea por la etapa o lo que hicieron lo que sea es el valor total certificando los va a colocar acá vale yo puedo procesar ahora y cogería para un total de tanto pero vamos a decir que yo quiero certificar llevar un estado pago solamente del presupuesto viviendo hace los cinco buenas aquí desde aquí le digo procesar automáticamente me creé este valor acá y de esta manera ya yo estaría como que validando ese estado si lo digo validar vale ya pasaría validado y ahora vendría el paso de facturar lo vale que lo veremos con otro vídeo aquí vamos a ver solamente hasta crear el estado pago ahora sí quiero que vea una cosa ya yo hice o sea refleja este estado pago ver cómo me puso el 144 casi me calculo el valor en función de ese de ese coeficiente que ya tenía global ahora vamos a ver que este valor a certificar ahora si yo vuelvo a la obra y entro al presupuesto si recuerdan los vídeos anteriores acá en a facturar tenía un valor a facturar que estaba certificado ya ese valor como está conseguido dentro de un estado pago pues ya no me parece acá por mucho que yo actualice aquí el importe ya ese valor desapareció de aquí vale ahora qué pasa con esto que si yo voy al estado de pago vale y por algún motivo canceló ese estado de pago porque bueno me puedo haber equivocado o lo que sea vale vuelvo a cada estado pago y vuelvo acá le digo mira no no todo está mal cancelar voy a cancelarlo mal deja de estar vinculado a un estado de pago vale y si vuelvo entonces acá al presupuesto pues eso estaría disponible de nuevo para ser facturado ven como parece acá listo para facturar para cuando vuelva a crear otro estado pago pues sí entonces tener respuesta vale